¿Cuál es su pálpito para el partido de hoy? Bueno, Argentina 2, Paraguay 0. ¿Goles de quién? Acá, ahí me mataste, viste, porque en la delantera no estoy conociendo bien, viste, te soy sincero, viste, pero yo sé que están jugando los muchachos que jugaban antes. Así que tengo fe en ellos, que se repocan, o si no, ya no estamos yendo. Muchas gracias. ¿Y usted, señor? ¿Qué pálpito tiene? Opino lo mismo, yo 1 a 0, ya me conformo, y goles de quien salga. Así que que sean argentinos nomás, por favor. Y hoy esperamos un buen resultado, es un partido duro, pero igual, confiamos en el equipo. Igual, de la última vez que pasó, no dejó un buen, ¿cómo se dice? Una buena imagen. Claro, exactamente. Pero hoy tienen que dar todos los jugadores, y saben que tienen que hacer eso. ¿Y qué pensás con respecto a los cambios que realizó Scaloni en el partido de hoy? Sí, supongo que deben estar bien, él es el técnico, y supongo que le debe dar aliento a los jugadores. Va a ganar Argentina 2 a 0, más o menos. ¿Goles de quién? No sabría decirte. ¿De dónde son? De Cuba. ¿Quién cree que va a ganar el partido de hoy? Sí o sí a Argentina, si no, estamos perdidos. Tiene que ganar. ¿Tiene que ganar Argentina? Sí. Y torcemos por Argentina. ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto va a ganar el resultado? Ahí no sé, pero un 2 a 1 me parece bien. Yo creo que Argentina gana 2 a 1, con lo justo, pero gana. ¿Con goles de quién? Y el máximo de lo que tenemos, Messi. Y bueno, el otro podría ser, si entra Suárez, el jugador de River. ¿Cuál es su pensamiento, qué posición o qué resultado tiene Argentina a lo largo de la Copa? Recién se inicia esto, pero bueno, dejó mucho que desear el primer partido. Y bueno, veremos ahora, no queda margen de error, así que hay que ganar sí o sí. ¿Y qué pensás de los cambios que hizo Escalón y con respecto al primer partido, los cuatro cambios? Especialmente por Abuelo y María, que son lo que más se ayudó a conocer. Mirá, no me parece, yo creería que tendría que haber jugado con los mismos jugadores del primer partido. Creo que la solución no está en los cambios. Me parece que por ahí se equivoca. Y bueno, la verdad que para mí espero que sea un partido bueno. Se le está tirando muchas cosas malas a la selección, así que ojalá que hoy sea un buen partido. Como siempre, ojalá nos salve Messi, que es el mejor jugador del mundo. Que haga él y que por favor haga un gol a Abuelo y que nos dé una buena alegría a la Argentina. ¿Cuántos pensás que va a ser el resultado? Y yo creo que con todo el equipo y con todo el esfuerzo, creo que 2 a 0, 2 a 1, va a ser un buen resultado para nosotros. ¿Con goles de quién? De Messi y de Abuelo. ¿Y qué pensás de los cambios que hizo Escaloni con respecto al partido anterior? Por ejemplo, sacar a Abuelo, a Sarabia y a Di María. A Abuelo no sé, porque ahí no le llegan las pelotas, pero por ahí a Sarabia para mí está bien. Y a Di María también está bien que lo saque, porque el partido anterior como que no pudo tocar mucha pelota. Y el cambio que hizo con De Paol fue un buen cambio, pero bueno, no se nos pudo dar y fueron esos goles que inició a Colombia. Y hubiese sido un buen resultado que gana Argentina, ¿sabes? Gana Argentina 2 a 0. ¿Con goles de quién? Y tiene que hacer uno Messi por lo menos, para levantar la fe en Argentina. Y yo creo que Argentina va a empatar, estando Messi, que para mí, desde mi punto de vista, es el mufa de la selección nacional. Si Argentina quiere tener buenos resultados, creo que Messi lo tiene que jugar. ¿Qué resultado, más o menos? Empate, seguramente. Mi bálpita es un empate, 2 a 2 o 1 a 1. ¿Y qué piensa esta nueva selección que armó Escaloni con una mezcla de jóvenes y experimentados? Sí, más de lo mismo. Yo creo que, a pesar de que mi comentario no le va a caer de bien a muchas personas, creo que el gran problema es Messi en la selección. Messi y los otros históricos. ¿Los amigos de Messi? Sí, los amigos de Messi. Yo creo que para jugadores nuevos, que hay muchos acá en la Argentina, en el exterior también. Por eso no le veo mucho futuro a esta selección. Gracias.